Noche junto a la luna, se va a ir localando el sol En la calle queda mi pueblo Que nunca hay que ir a pie La montaña de su casa me lleva con vuestras La tierra te mueve, la tierra te da En medio del arma cuando tú no estás La tierra te empuja, tierra y se cae La tierra suspira y no te devuelvas ¡Azúcar! Bravo, bravo, bravo Another hit song, great